Fuera del huevo, cuatro, cinco y seis. Cuidado, cuidado. Es la última y no quiero que haga. Mucho cuidado. No hay ninguna cáscara. Rápidamente quito un vasito y dos vasitos. Dos vasitos de azúcar. Un vasito y dos. Dos vasos. Levadura, llist. Voy a echar. Mucho cuidado. Vida. 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 Gracias. Gracias. Gracias.